¡Hola! Soy Kik21912 y sean bienvenidos a la cobertura del Splatfest del mes de abril, Béisbol contra Fútbol. Pues bueno gente, yo como lo había dicho en un video del Splatfest anterior, dije que este Splatfest iba a ir con el equipo de Marina porque me fui dos Splatfest corridos con Perla. Pues que creen, Marina es fútbol así que me tuve que ir al equipo de fútbol. Como pueden observar ya soy Reina y esto se debe a que este ayer, bueno estoy grabando este video un sábado 7 de abril del 2018 a las 2 y cuarto de la tarde. Ayer viernes en la noche, yo estaba tranquilamente leveleando en el Splatfest porque ya saben que yo subo las últimas partidas previo a ser Reina y pues me pongo a grabar. ¿Pero qué pasó? Ayer me escribió el señor Tony Gamer, el cual si estás viendo este video te mando un saludo y básicamente pues me invitó a jugar, dijo no pues hay que juntarnos el Nintendo World, tú y yo vamos a jugar. Íbamos a jugar el Splatfest, pero ¿qué pasó? Nintendo World y Tony Gamer escogieron el equipo béisbol y yo soy equipo fútbol y pues ya no pudimos jugar. Luego íbamos a jugar Salmon Ron, pero Nintendo World se fue a dormir porque allá en Chile ya eran con las 4 o 5 de la mañana. Para nosotros, bueno para mí, para Tony eran como las 12, 10 de la noche y para Nintendo World ya eran las 3, 4, entonces Nintendo World se fue a dormir y pues nos pusimos a jugar Tony Gamer y yo hasta las 3, 4 de la mañana para mí y para él eran creo que apenas las 2. Entonces se podrá decir que pues nos extendimos demasiado, ya no pude grabar y pues por eso apenas estoy grabando. Y como acabamos de jugar, cuando acabamos de jugar yo me había quedado con ganas de jugar, pues básicamente decidí este... ¡Ey hijo de tu puta madre! ¡Decidí pues levele a la rey! ¡Nah! Ahora voy a tener cuidado... Ok, para este Splatfest decidí traer el plumón, básicamente porque es un arma que no he ocupado, aparte de que este plumón es nuevo, bueno me doy cuenta que me lo acabo de comprar, básicamente porque no está leveleado, ahí está que buena, soy el puto amo me dicen, el puto amo, pero bueno. ¡Tú el canijo! La pregunta del día es, ¿ustedes qué equipo o qué deporte prefieren, béisbol o fútbol? Yo personalmente deber creo que el fútbol, pero de jugar prefiero el béisbol, la verdad se me hace más divertido el béisbol. Bueno, más que divertido, más estratégico, ya que en fútbol pues, no sé, como decía Perla en... Uy, no puede ser, como decía Perla en esta como entrevista que tuvo con Marina, me siento que el fútbol es un poco drama, ¿saben? Te sople el diente o te caes y te rompes la nariz, las uñas, qué sé yo, no sé, se me hace muy fingido. En cambio el béisbol siento que es muy natural, sí, no es tan atlético ni tan movido como el fútbol, pero no sé, al menos a mí me gusta más jugarlo. De hecho yo, durante mi infancia, yo practiqué los dos deportes, practiqué el fútbol, practiqué fútbol y practiqué fútbol. No sé, siento yo, me gustaba más béisbol, la verdad. Pero bueno, cosas de la vida, ¿saben? Cosas de la vida. Pues bueno gente, ¿a ustedes cómo les ha ido a lo largo de este mes? La verdad es que yo estoy grabando... Yo la última vez que grabé... Ay, hijo de tu puta madre. La última vez que grabé fue el día de... El último... No, mentira. La última vez que grabé fue hace una semana con el Splatfest de... Digo, con el ARMS Global Test Punch. La verdad es que llevo una semana sin grabar. Y la verdad es que han pasado muchas cosas en mi vida, la verdad. Muchas, bastantes cosas, pero... Creo que me mantengo fuerte, ¿saben? Algún día contaré mi historia de todo lo que pasé a lo largo de estos seis... A lo largo de estos seis meses. Porque la verdad he pasado por bastantes cosas y... No sé. Son cosas muy bonitas, la verdad. Pero bueno, todo lo bonito tiene su lado triste, ¿verdad? Y pues, es la... Todas esas cosas hermosas que he pasado... También han tenido su lado triste. Son cosas con las que uno tiene que aprender. Pero bueno, yo no vengo a deprimirlos el día de hoy. Sino que hoy vengo a jugar con ustedes a este maravilloso Splatfest. Que es este fútbol contra béisbol. La verdad es que las partidas las he sentido muy parejas. Como que... Siento que cuando nosotros, bueno, mi equipo de fútbol gana... Les meto una putiza a los de equipo béisbol. Pero cuando los del equipo béisbol me ganaban... Nos metían una buena putiza. Entonces siento que está muy parejo esto. Aunque en votos ya ganó fútbol. Ya que van varias ocasiones en las que me ponen a jugar fútbol contra fútbol. Entonces creo que no hay muchos béisbol. No hay mucho... No hay mucho movimiento en béisbol. Pero... Pues como bien saben, los votos no hacen al inquilín el ganador. Sino que lo hacen el rendimiento en el combate. Entonces vamos a tener que ver quién gana en cuanto a los combates. Porque ya les digo yo... La categoría de votos ya la ganó... Ya la ganó fútbol. Entonces con que... Con que una división o una categoría de combates la gana en fútbol... El Splatfest ya la ganó en fútbol. Ya, se va a decir que tenemos ganado señores. Pero no hay que confiarnos. No, hay que confiar. Muy seguramente para cuando ustedes estén viendo este video... Ya hayan resultados del Splatfest. Pero yo ahorita que no tengo resultados del Splatfest... Pues yo le voy a que gana fútbol. Pero quién sabe. Quién sabe. Pues bueno. Me gustaría mandarle un saludo igualmente a Nintendo World 896. Ya que... Pues bueno. Este... Ayer íbamos a jugar los tres. Pero yo soy fútbol. Ellos son baseball. Entonces ya no pudimos jugar. Aparte de que... El Nintendo World ya está regresando a la actividad... Transmisiones en vivo en su canal. Ayer estuvo haciendo... Bueno, ayer viernes. Para ustedes el viernes. Ese estuvo haciendo una transmisión de Mario vs Donkey Kong. Este juego de Game Boy. El cual este... Yo he tenido muy poco la oportunidad de jugarlo. Pero... Se me hizo un juego muy innovador en su momento, la verdad. O al menos en su momento me gustó bastante este juego. Y pues no tuve la oportunidad de terminarlo. Creo que está en el Wii U. Si está en el Wii U igual lo descargo algún día. Y me lo chuto. Me lo he hecho. Pero bueno. No sé. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldita semejita semejita semejita! Ok. Vamos a hacer la vez. Voy a irme a la base. Voy a hacer esto. Y... Ahora voy a... Pintar todo. Esto que he hecho pintado. ¡Oh, oh, oh! Es muy inteligente. ¿Es que es 1912? La verdad es que ya lo sé. Ok. A veces se me sube, pero no me lo tomen en cuenta, ¿vale? No me lo tomen en cuenta. Pero bueno. La verdad es que... No sé. ¿Cómo les ha ido a ustedes, gente? ¿Cómo les ha ido? Con esto de que he estado haciendo transmisiones en vivo, ya se me olvidó comentar los videos. Oh, 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 ok. No realmente, pero... Pero no sé. Siento que... Como que... Cuando vas a grabar... Cuando vas a subir un video ya pregrabado, como que ya tienes que tener los comentarios... Los temas de conversación, vaya. Porque en las transmisiones puede ser muy espontáneo y nadie te va a decir nada. Ahí está. Qué buena. Ok. Pero aquí en video pregrabado... Digo, en transmisión, pues todo es esporádico. Ya que todo va dependiendo de la gente. Pero cuando es un video pregrabado, pues sí tienes que tener como que algo preparado. Algo base mínimo de cajón. Ah, y me acabo de acordar. ¿Recuerdan que en la transmisión de Pokken Tournament vs... Digo... En la transmisión Convivencia 2.912 les había contado que mi pro-controller andaba fallando. Y que estaba muy decepcionado porque me habían visto la cara. Y que lo barato sale caro. Pues, ¿qué creen? Resulta que el problema... Se parece que ya lo solucioné. Pero... Ah... Verán, yo lo que siempre hacía cada que acababa de jugar era desconectar el control. Porque el cable, el control es alámbrico y tienes que desconectarlo. Tiene como un puerto... Una como entrada de cargador de celular. Y cada que lo conecta, entonces cuando agarran. Antes lo que hacía era cada que acababa de jugar lo desconectaba. Y ahorita probé ya dejarlo conectado. Porque dije, no, pues ya, ¿para qué me tomo la libertad de cuidarlo si ya valió madre? Pues resulta que ya no lo desconecto. Y el stick ya se arregló. Entonces yo creo que el problema era de que lo estaba desconectando y desconectando a cada rato. Entonces creo que eso me ocasionó los problemas en el stick. Porque ahorita, pues ya, ya no tengo los problemas por así decirlo. Desaparecieron instantáneamente. Bueno, no instantáneamente, ¿verdad? Me tomaron unos cuantos días que desaparecieran. Pero, no sé. Se arregló mágicamente este desnado. Creo que ya va a quedar muy empate. O creo que vamos a perder. Porque todo el combate estuvimos nosotros en peligro. Pero al final los calamares esos quedaron muy parejos. Si no, jaja. Mi ceguera me mintió, ¿saben? La verdad es que perdimos por bastante. Pero bueno, no os usaré plumón. Yo así me voy a justificar. Fui el segundo del equipo que mató más. Así que tan mal no estoy. O sea, no es que sea mal lo jugando, ¿saben? Pero bueno, gente. Les tengo que hacer un anuncio. Y es que todos los videos que van a ver a lo largo de todas estas semanas. Y todos los videos que vieron con anterioridad. Ya los tenía grabados. Ya los tengo grabados, de hecho. Entonces. No sé si ustedes llegan a ver algún desencuadre en cuanto a los comentarios. Que comento algo que pasó en marzo. O comento algo que pasó en febrero. Pues quiero que me disculpen. Pero como les digo. Todos los videos ya los tengo. Se parece que el mes ya lo tengo cubierto. Por así decirlo. Entonces. Les quiero pedir una fuerte disculpa por eso. Y entonces. Les voy a decir que ahorita yo ya no voy a grabar nada. Hasta. Bueno, ahorita voy a grabar un video de Mario Odyssey. Que se me antojó. Ya verán de qué. Pero de ahí en fuera. No voy a grabar nada nuevo. Hasta la transmisión de Smash Bros. Mili. Que por cierto. Ya tengo fecha. Prestablecida. Prevista. Prevista. Esa es la palabra. Y la fecha prevista que tengo yo para la transmisión en vivo. Escúchenlo bien. Porque el primero día no quiero que me dejen solo. Porque no se enteraron. Les estoy avisando con mucho tiempo de anticipación. La fecha prevista para el próximo Splat. Digo. La transmisión. La próxima transmisión en vivo. Que va a ser. El reto 99 vidas de Super Smash Bros. Mili. Va a ser el 27 de abril. Así es. El próximo 27 de abril voy a estar. Haciendo lo que viene siendo. La próxima transmisión en vivo. En la cual tengo en mente hacer los reto 99 vidas. De Super Smash Bros. Mili. Y en caso de que haya algún problema. O que a la mera hora no quiera. Este voy a estar. Estaría haciendo otro juego. Pero. Pues ahorita les digo yo. Que. Va a ser. Super Smash Bros. Mili. Ahí está. Vamos a lanzárselo a estos tres sujetos. Y. Ah no lo maté yo. ¿En serio? Que triste. Yo pensé que lo había matado yo. Ah maldita sea. Y por lo que yo estuve a punto de matarlo. Pero. Ja ja. No lo maté. Por eso estoy tonto. Maldita sea. Vamos a transportarnos aquí. Ya que veo que él tiene la posición más segura. Ahorita. Uy dios mío. No manches. Es en serio. ¿Qué? Ah se cayó. Vale vale. Yo dije que madre. Se está usando los hacks o algo así por el estilo. Pero no veo que solamente se cayó el imbécil. Ok. Vamos a tener. Vamos a tener que atacar por arriba. Tiene en contra. Hijo de puta. Con la cubeta de las maricas. Cualquiera carnal. Jo. Tarda. Forba. Tiritiritero. Ja ja. Si. La verdad es que tienen un armamento muy marica. O sea. Tienen la cubeta. Y todavía tiene el potencial. El especial. Y creo que su especial es la. El escudo. La armadura. No sé cómo se le llama en este juego. En el Splatoon 1 era la burbuja. Pero ahora es. No sé. Entonces. Qué marica. Sabes. Qué marica. Ay. Se movió el otro. Ahí está. Entonces vamos a retroceder. No manches. En serio. Bueno. Siquiera lo mató. Mi compañero. Compañera. No sé qué ha sido. Lo mató. Entonces me alegro mucho. Vamos. Salgamos juntos. A recuperar. Nuestra. Nuestra dignidad. Básicamente. A ver. Por acá me va a salir un idiota. Adiós. No. No mames. En serio. Qué putada. Si hubiera reaccionado un poco más antes. Igual y me salvaba. Pero no. Ok. Tiene. Tiene como nombres. Símbolos muy raros. Sabes. Me sorprende. Me sorprende bastante. Pero. A ver. Vamos a ver. Esta partida. Parece. La tenemos perdida. Ya tenemos más que perdida. Eso está más que claro. Pero. Lo intenté. Saben. Lo intenté. Lo intenté. Digo que lo intenté. Porque estoy casi seguro que voy a quedar yo como primer lugar. Casi seguro que voy a quedar yo como primer lugar. Aunque me puedo equivocar. Me puedo equivocar sin problema alguno. Ya. Ya lo dije. Yo voy a quedar primero pero me puedo equivocar. Y... Quedé primero porque soy el puto amo. Y acá no importan las kills porque estamos jugando en territorial. Lo que importa son los puntos. Frase célebre de Kik 2.912. 2018. Ok. Los mejores. Estamos a mes de abril. La verdad es que lo único que estoy esperando es el día de mañana. Ya que mañana es este Russell Mania. Bueno. Para ustedes fue ayer. Pero para mí es mañana. No sé. Yo soy muy fanático. Bueno no. ¿Cómo decirlo? Yo en la primaria me encantaba mucho la WWE. De chiquito me fascinaba la WWE. Era mi segundo mundo. Eran los videojuegos. La WWE y el anime. Eran mis tres mundos. Pero hubo una temporada donde me dejó de gustar. Así literal. Me dejó de gustar. Pero habían ocasiones en las que me seguí informando. ¿No? Y ahorita en la universidad. Se podría decir que el buen Danis MX. Que por cierto. Si estás viendo este video. Te mando un saludo. Este. Él. Me regresó el vicio a la WWE. Ya que él. Él sí es fanático. Fanático en condiciones. Y bueno. Él. Pues me empezó a platicar. Que le gusta. Y pues yo le dije. No. Yo lo vi en la época. Yo lo vi en la época 2000. 2009. 2010. Por ahí. De hecho. Mi primer Russell Mania. O sea. Yo empecé a ver la WWE. Cuando. Andaban en. Se puede decir que fue. Por noviembre. Diciembre. Octubre. Entre octubre y diciembre. Previo. A. Grossmania 26. De hecho. A mí me tocó ver el show este. De los Slami. Los Slami Awards. Cuando hacen la premia. Del mejor luchador del año. La mejor lucha del año. El mejor segmento del año. Cosas positivas. A mí me tocó ver en vivo. Cuando. Cuando Sean Michael. Reto una revancha. A The Undertaker. Y. A la bestia. A la bestia. Mi grossomania fue. Racha contra carrera. En grossomania 26. De ahí lo vi. El 26. El 27. El 28. Creo que. El 29. Y el 30. Ya de. Me desapareci. Y bueno. Este. Espérenme. 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 Ahorita les conto. Ahorita les digo. Me voy a desahogar. Vámonos. Perfecto. Ahí está. Qué buena. Y pues sí. Como les digo. Ahora sí. Que Danny Zemecki. Se dio. Se dio. A la tarea. De. ¿Cómo me atrapó el clavado? ¿En serio? Y nos mataron a los cuatro. No fue. Qué pendejo. Bueno. Estábamos por camis. También me mataron. A mí. Bueno. Danny Zemecki. Le tocó. Básicamente. El. Reubicarme. Me contextualizó. Con NXT. Me contextualizó. Con. Con. La división crucero. No sé. Me metió todo. Por ejemplo. Yo no conocía. A estos. A los nuevos peleadores. Que están ahorita. Alexa Bliss. Roman Reigns. Dinam. Bro. Seth Rollins. Yo no los conocía. A ellos. Me hablaba de él. ¿Quién chingados son ellos? La verdad. No los conozco. Entonces. No sé. Siento que. Bueno. No siento. Les puedo confirmar. Que él me. Él me contextualizó. Nuevamente. En WWE. Y actualmente. Me volvió a ser muy fanático. La diferencia. Es que ahorita. No compraría. No compraría mercancía. Solo no me gusta verlo. Pero así de coleccionar los artículos. Está la mamada. No. No. Realmente no. Igual. Y me compraré algún día un cinturón. Porque. No sé. Soy muy fanático. Bueno. De chiquito. Yo siempre quise mi cinturón. Pero. Me prefería comprar ropa. Y yo fui. Puta. Oh. Reventé a otro. Qué buena. No sé cómo reventé al otro. Pero bueno. Reventé al otro. Y soy feliz. Reventando gente. Ahora. Vamos a ver. Cuánto creo que volvimos a perder. Es obvio. No más. ¿Neta? ¿Por qué apesto en este juego? La pregunta del día. ¿Por qué fe tan malo en este juego? ¿Alguien me responde? ¿En los comentarios responde? No sé. No sé qué vaya a pasar. ¿Creen que gane una partida? ¿O ya en corto dicen que va algo mal? Solo espero que. No sé. Quiero ganar una partida. Quiero volver a ganar una partida. Quiero ganar una partida. Es mucho pedirlo. Maldita sea. Sí. El otro día estaba hablando con una conocida. De hecho ya la conocen. Y. Y. No sé. Estábamos hablando de cuáles son tus muletillas que más usas. Y yo me di cuenta que las muletillas que más uso es. Maldita sea. Ojetes. Y el. Hola. Soy Kikitos 1912. Ahora mi pregunta. Bueno. Otra pregunta del día. Porque ya saben que yo me la vivo haciendo preguntas del día. La pregunta del día es. ¿Ustedes cuál es la muletilla que más usan? ¿Cuál es la muletilla que más les gusta usar? ¿Y cuál es la muletilla que a pesar de que ustedes usan no les gusta usar? O odian usarla. Yo la que más me gusta es la de maldita sea. Es como maldita sea. ¿Por qué me pasa esto? Maldita sea. Entonces. No sé. La verdad es que. Es decir. Me da risa. Decir maldita sea. Ustedes. ¿Cuáles consideran? Esta es otra pregunta. ¿Ustedes cuáles consideran que sean las muletillas que yo más uso? O sea. Si son seguir clientes frecuentes aquí en el canal. Bueno, ¿no? Clientes frecuentes. Bueno, sí. Y lo es en juego, ¿vale? O sea. Si ustedes son personas que frecuentan mi canal. Y les gusta. Se ven los videos. Y les gusta ver los videos. Y comentar los videos. Primero que nada. Te doy las gracias por darme una parte de tu tiempo. Para que me des la oportunidad de entretenerte. Y bueno. Si eres de esas personas. Te quiero preguntar. Que bajo tu perspectiva. ¿Cuáles son las muletillas que yo más uso? O tú. ¿Cuáles crees que son las frases que más uso? ¿Algo así como Nintendo World con su Sion no raza? ¿Y su calmación? ¿Algo así como Tony Gamer y su Halo my friends? ¿Y su grito de o algo así? ¿Algo así grita el señor Tony Gamer? Entonces. No sé. Algo así. De los demás. Pues no conozco sus muletillas. Por eso las estoy preguntando. Pero. Pero si ustedes. ¿Cuáles consideran que sean sus muletillas? No lo pude matar. Pero tú sí. Así que felicidad. Entonces. No sé. Quiero saber sus muletillas. Quiero ver. De qué forma ustedes se expresan. Nada más es por curiosidad. Y por entretenimiento. No. No crean que. Es por criticarlo. Nada. Ay ay ay. Solo les quiero decir que. El video que van a ver en mayo. El primer video de mayo. Es un video de ARMS. Y lo grabé exactamente hace una semana. Así que se podría decir que soy un maldito exagerado. A la hora de grabar los videos con tiempo de anticipación. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? No lo sé. No sé por qué soy así. Pero así soy. Ok. Veo que les estamos dando una putiza. Pero me acabo de dar cuenta que tienen un jugador menos. Así que no vale. Si ustedes no saben cómo diferenciar esto. Este. Ah no sé. Para saber si a un equipo tiene un jugador menos. Solamente se tienen que fijar en el icono de las armas. Si ven que hay una arma con una X. Pero está en color gris. Significa que está muerto. Pero. O sea. Que lo acaban de reventar pues. Pero si el. Si está el tache. Y el arma está en color. Quiere decir que el usuario se cayó. Se desconectó. Por eso. Como pueden ver. El arma. Este arma de élite. Que está. Como pueden ver. Está el tache. Pero está la X. Lo que significa que el sujeto se cayó. El muy idiota. No. No. No tiene buena internet. La mentira. Mejor me cayó. Porque si estaba yo hace 2 o 3 años por ahí. Con el Splatoon 1. Así que no lo voy a criticar. Porque de ahí vengo. Básicamente. Maldita sea. ¿Por qué no puedo ser burlón con las personas? ¿Por qué? Yo te vengaré. Ah. Ya le iba a vengar a mi amigo. Pero. Pero. ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. No sé. Pues bueno. Yo creo que me voy a echar un combate más. Voy a echarme un combate más. Creo yo. Sí. Llevamos 24 minutos. ¿Qué madres? Vamos a echarme un combate más. ¿Por qué? Porque quiero. Porque quiero. Maldita sea. Y sí. Ayer jugando con Tony Gamer Salmon Ron. Como por 2 o 3 horas. Pues conseguí el casco de. Este es casco. El casco. El casco del poder. Y. Pues ahora ya lo tengo. Y ya lo estoy. Leveleando. Así que. Así que no sé. Ya. Ya estamos cerca. De. Del explotar este mayo. Bueno. Nuevamente. Lo faltó una historia. Ustedes. Vamos a apostar. Ustedes. ¿Qué creen? ¿De qué creen? ¿Qué vaya a ser el próximo explotar? Yo pienso que va a ser de comida. O de. Tema. Dinámica de lucha. Que si eres. Este. Fujiti. No. Fujiti. Bueno. Este como se llama. Sigiloso. Si eres la ventana. No sé. Algunas tonteras. Y creo que de eso va a ir el próximo explotar. Eso. No sé. Es una teoría que tengo. Básicamente. Pero ustedes. ¿De qué creen? ¿De qué piensan que vaya a ser el próximo explotar? Déjenme acá abajo. En los comentarios. Por favor. Y gracias. Palabras del poder. Y. Bueno. Gente. Yuchi. ¿Qué madre es eso? Conor 64. Y de acá. Rayos. Puro nombre raro. Pero me da miedo. Porque me suena a nombre de pros. De amos en este video. Así que vamos a tener mucho cuidado. ¿Vale? Mucho cuidado. Vamos con. Mi equipo. Y. Venga. Tenemos que ganar. Espartanos. ¿Cuál es nuestra profesión? Pintor. Pintor. Ok. Yo y mi autismo. No me lo toman en cuenta. ¿Vale? Ok. Pues bueno gente. En vista de que este ya va a ser. Pues el último combate. Espero que les haya gustado. Esta cobertura de Splatfest. De. Fútbol. Béisbol contra fútbol. Espero que se la hayan pasado muy bien. A lo largo de esta cobertura. La verdad es que. Es el primer video que grabo. Después de mucho tiempo. Ya que últimamente me estuve centrando. En las transmisiones. En directo. De hecho. El video que van a ver el miércoles. Esperen. Si es el miércoles. Creo que. Ah. Bueno. Les voy a hacer el spoiler. No sé. No sé si hacerles el miércoles. No. Ahorita checo el calendario. Ya que. Tengo grabado. Un video. De un juego. Que nunca antes ha estado en el canal. Y. Creo que el miércoles. O sea. Pasado mañana. Para ustedes. Este. Se va a subir. Y esperen. No. No. Este. Pasado mañana. Se sube el segundo episodio. De Mario Kart Super Circuit. Así que. Los invito a que se pasen al canal. El miércoles. Pasado mañana. Para que podamos ver. Y me puedan acompañar. A lo largo de la nuestra travesía. En el segundo. Este. ¿Qué pasa? El segundo episodio. De Mario Kart Super Circuit. Ahora me voy a esperar acá. Porque quiero lanzar mis misiles. A ver. Van tres vivos. Y. Ya está. Guapo. Ahora. Vamos a lanzar los misiles. Vamos a recuperar un poco de terreno. ¡Ja! Mate a uno. ¿En serio? Que tonto. Que tonto. Y. ¡Ja! Y decían que no nos sirve para nada. Ja ja. No bueno. No sé. Creo que con mis misiles. Logramos recuperar bastante terreno. Lo he estado bastante. Bastante. ¿En serio? ¿En serio? Maldita sea. Pero bueno. Cosas de la vida. ¿Saben? No pasa nada. No pasa nada. Entonces les hago el mini calendario. Pasado mañana. Mario Kart Super Circuit. Episodio número 2. Y el viernes. Vamos a tener un video. De lo que viene siendo. Un video que grabé. Antes. De la transmisión de Super Smash Brothers. De Nintendo 64. El reto 99 vidas. Y que vayanse haciendo una idea. De que va a ser el video del viernes. Ya que es un video fuera de los. Fuera del común. Pues ahorita yo ya no creo grabar. Bueno. Lo que voy a grabar ahorita. Ustedes no lo van a ver. Hasta los próximos meses. Ya que como les digo. Yo ya tengo cubierto este mes. De hecho. Lo único que voy a estar grabando ahorita. Para. Para estos meses. Van a ser los videos de variedad. Porque videos de variedad. Ya no tengo nada. De nada. Voy a estar grabando. Lo que viene siendo este. Las transmisiones. Y los splatters. Porque ahí en fuera. Ya tengo. O sea. Les voy a hacer el spoiler. Creo que ya lo hice. Pero. Les voy a decir. Que yo ya tengo grabado. El Mario Kart Double Dash. O sea. El Mario Kart de ahorita de abril. Ya lo tengo grabado. Y ya grabé. El Mario Kart de mayo. Que es Mario Kart Double Dash. Entonces. Para que vean. Para que vean. Que uno. Uno siempre está preparado. O. Estoy preparado. O mejor dicho. Para cualquier cosa. Pero. Bueno. Gente. Esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado. La cobertura del. Es. Del Splatfest. Del mes de abril. Béisbol contra fútbol. Béisbol contra fútbol. Pues bueno gente. Nos estaremos viendo entonces. En los próximos videos. Los próximos videos. Ya los grabé. Así que. Yo. El Kik 2.912 de hoy. Les dice. Que los voy a estar viendo. Hasta. La transmisión en vivo. El Kik 2.912. El Kik 2.912 del pasado y del futuro. Los estaré viendo en un próximo video. Pues bueno gente. Soy Kik 2.912. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima.